Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror llamado Sujeto. Vamos a ver de qué trata, no tengo ni idea. Así que ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro likezo, vuestro comentario, suscribíos al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo y sin más, empezamos. Let's go. La conexión con el sujeto ha sido establecida. Parámetros de escáner biométrico. Iniciando secuencia. Protocolo tipo nuevo y sujeto X2102, ciclo 13. ¿Empezar sí o no? Preparando entorno. La sección 1 ha sido activada. Autorizando objetivos relacionados. Los ojos están mirando. Pomo de puerta. Vale, o sea que soy un sujeto de pruebas, es evidente, ¿no? Pero... ¿Por qué? Los ojos están mirando. Tiene que ver seguro con esto. Un reloj sin batería... sin pilas. Vale, falta el botón para el interruptor de la luz. Vale, aquí falta un fusible. ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Se abrió esta puerta. ¿Hala? Falta un libro más aquí. Teléfono. Timbre más bien, ¿no? Nos imminente vuelve un botón para el abitártatán. ¿Quién me va avocr? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta una herramienta para abrirlo. A los ojos nos indican las cosas. Falta una antena. Por aquí tiene que haber algo que me permita seguir. Un código. Vale. El último es un 2, parece. Libro. Se apagó solo la luz. Maravilloso. Falta el mando. ¿Qué suena? Me falta algo también. Vale. Tenemos un cúter afilado. Entiendo que esto irá... Hay alguien aquí. Han cerrado la puerta. Hostias. Había algo aquí de pie, ¿eh? Mirad la pantalla. Usamos aquí el cúter y me dan el mando. Algo no va bien, ¿eh? Por si no os habéis dado cuenta. ¿Qué es eso? What the fuck? El espécimen prota ha sido liberado en la sección 1 incrementando el nivel en el sujeto o algo así El nivel de no sé quién es el sujeto Ha salido algo... Efectivamente, el cajón este de aquí ¿Qué? ¿Qué? Hostia, qué mal rollo todo, tú La llave del cajón que supongo que es esta ¿No? ¿Y de qué cajón? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Cambia los cuadros o me lo parece a mí? Llave del cajón, pero es que no he visto ese cajón en ninguna parte Hmm... Es oscuro el juego, ¿eh? De pelotas Juega mucho con eso también, claro Llave del cajón No entiendo Vine hacia acá y... Y el bicho vino en esta dirección, con lo cual... Pero aquí no se puede encender ninguna luz O sea que por ahí no puede ser Tiene que haber algo aquí Ahí está Hostias Tenemos el botón que va aquí El último dígito sabemos que es un 2 What the fuck? No sé qué me están haciendo, pero nada bueno, ¿eh? Vale, el segundo dígito es un 1 El segundo dígito es un 1 El último dígito es un 2 El último dígito es un 2 Penúltimo... Una O o un 0 ¿Cómo? Vale, sería... 1 1, 0, 2 Me faltaría un dígito más 2 Vale, sería... 2, 1, 0, 2 Godfuck The fuck... Faltaría una... Válvula. Antena de la radio. ¿Dónde la he visto? Hostias. Herramienta de la lavadora. La válvula. Joder, el juego es súper psicológico. Muy inmersivo. ¿Aquí qué hay? Cable rojo necesitamos. Se abreó. El sujeto ha llegado al primer punto de control. Activar sección 2. ¿Por qué estoy aquí? Lo pone ahí en el suelo. Falta la cabeza. Cerrado. ¿Eh? ¿He visto eso? Muere mientras puedas. Vale. ¿Hola? ¿Me está? Está aquí. Combustible. Se apagó la luz sola Vale ¿Qué es eso? ¿Hola? Esto no estaba aquí antes Como un manique Se ha movido No uses el No sé qué principal Haz que pare A que no utilice esto Que haga que pare Hostias Cable rojo No veo nada Uh-huh ¿Y ahora qué? Se activó algo, pero no sé el qué Ah, eso de allí Hola Uff Hostias Muy hambriento Aquí la del reloj Me gustaría saber dónde estoy, teo Eh Había alguien aquí, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Me encanta la atmósfera que tiene en el juego Me flipa La cabeza Coge mi cabeza, cógela o algo así, ¿no? ¿No? What the fuck Había alguien detrás Oh my god Otra vez está aquí el maniquí este What the fuck ¿Cómo? Si no está ahora No está la estatua, tú No, por aquí tampoco Debe estar en alguna sala ¿Dónde está? ¿Dónde está la estatua, loco? No, no, no... No, 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 no... Es que no veo nada, tú Tiene que estar en algún sitio visible, ¿no? No entiendo No entiendo, no estoy entendiendo nada No entiendo Está en alguna sala que no estoy viendo el interruptor ¿Verdad? Tiene pinta Es que no puedo entrar aquí, está cerrado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no entiendo, no entiendo Si es que es full negro, o sea, no... No hay nada Ah, que aquí puedo entrar What the fuck What Palanca voy a salir ¿qué hacemos? esto se inunda, Julio punto de control 2 inminente facilitando el acceso a la tercera sección una palanca ¿dónde he visto yo que hacía falta una palanca? ayúdame, mátame por aquí, ¿verdad? mhm hostias Muy bueno el juego Muy bueno En manos ahora Como si alguien me estuviese observando, ¿verdad? Todo el procedimiento que me están haciendo Pero ¿por qué me lo están haciendo? Esa es la cuestión Ojo robótico Vale, uno Dos Tres Me da una mano Una mano ¿Para qué? Escucho algo Para esto Está muy bien pensado además Cada procedimiento que tienes que hacer Otra vez esa visión, tío Hola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tercer punto de control completado La unidad de procesador ha sido obtenida Y el anterior sujeto Preparando Preparando El cuarto evento ¿What? Hostias Oh my god Oh my god Acabar el protocolo Acabar el protocolo, sí Desactivando en torno Protocolo 9 Protocolo 9 completado Todos los objetivos Hechos Abriendo cámara de evaluación Subjeto X2102 Subjeto X2102 ha entrado en la cámara de evaluación Procediendo con la evaluación del protocolo 9 Calculando 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 El resultado del experimento 13 Calculando El resultado del experimento 13 Acometido la ruta Del entorno del test 1 Analizando las propiedades del sujeto En la base de datos 5 No se han observado habilidades físicas o psicológicas O algo así Confirmando Parece que están viendo a ver si tenemos poderes O algo así Preparando Me desconectan y me llevan a otro lugar Para hacerme otro test Hostia, o sea que van a hacer una segunda parte, ¿verdad? ¿Cómo que son cabezas? ¿Son cabezas cortadas? ¿Hola? Hostia, que turbio Pero, 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 pero O sea, son cabezas cortadas Que eso era el almacén, ¿no? Me han desconectado y me han vuelto a bajar al almacén Donde tienen el resto de cabezas Pero, ¿y cómo? O sea, estamos muertos Y de alguna forma nos mantienen vivos el cerebro O algo así, ¿no? Mientras hacen las pruebas No sé, una movida rarísima El juego me ha encantado, ¿eh? Me ha flipado Ojalá saquen una continuación Porque hablaban de desconectarnos Y transportarnos a otro lugar Donde nos van a hacer otro test diferente Estaban diciendo Así que, no sé Me ha molado muchísimo Lo que es el entorno Lo que es la atmósfera Lo que son los sustos No abusando de ellos Puzzles sencillos Rápidos De entender O sea, no sé Me ha molado bastante La verdad Si os ha molado a vosotros Sabéis que lo podéis apoyar Con vuestro licazo Para más cositas así Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente ¡Gracias!